Saludos amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos, gracias por acompañarme en un nuevo video Enviándoles un inmenso abrazo a donde quiera que ustedes se encuentren, que estén pasando con su familia en estas festividades Hoy les quiero compartir un poquito acerca del almuerzo navideño, ya que aquí en Australia el día 25 de diciembre es por decirlo el día más importante donde toda la familia se reúne Gracias por ver el video Un video donde hablo un poco más acerca de lo que se come en este día Desde eso que tengan una feliz navidad y pasen junto con todos sus seres queridos a la distancia les envío un gran abrazo